En video, en el vlog Oh, que es el messenger Dile a las amigas que están limpiendo las sillas Ahorita no Miren que duro trabaja el, amigas, limpiando las sillas Me acaban de chocar Este, como le hago Para llamar a la aseguranza O como le hacemos Ya hablé a la policía, pero dice que no No van a poder venir Tengo que hacer el reporte online O tengo que ir mañana aquí a la oficina de policía Para reportar No tenía ni placas atrás Haz de cuenta que me pegó de frente Este Me chingó un poco la rodilla Pero ya no sé Donde le dio, mira Me iba a meter Me metí aquí a la CBS Para Agarrar algo al niño Y mira, aquí está todo Aquí me dio el putazo Buenas tardes, amigas, ¿cómo están? Dejen abro las peticianas Está bien nubladito afuera Está Yo creo que llovió Pero como nosotros lo levantamos tarde No alcanzamos a ver A ver si llueve otra vez Este, le voy a hacer a Leo Un sándwich de huevo Él quiere un sándwich de huevo Ahí está, mírenlo Se re Hoy ya sacó los huevos Miren y todo Bueno, le voy a hacer un sándwich de huevo Y voy a hacer ahora De comer Para grabarlo en mi nuevo canal Para que vayan Y lo chequen Y se suscriban Este Va a estar la recetita ahí Pues amigos, amigos Ya se llegó el día en que vienen por el carro Ahí está Se están llevando el carro ahorita Está mi compadre Que andan Andan chingas Están criticando Qué es lo que pasó Y bueno, pues Ya Vamos a ver qué pasó Ya Dejen mi quiero Se trae las llaves Porque Mi compadre quiere las llaves Mande Pero no seas pantalón ni chamarra Papi Ve, ponte chamarra rápido Pero Y te abrazo Para que vengas Y te abrazo Sal 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 Chamarra, te dije ¿Eh? Mami, a la piel Amigas ¿Qué onda? Buenas noches Bueno Van a ser noches Como quieran son ahorita Las cinco y algo Pero bueno Ya Más o menos Ya va a estar Ya oscuro Ya está oscureciendo Vamos a ir a la casa De los papás de pollo Están haciendo tacos Y vamos a ir a comer Ahí está pollo Pero bueno Ahorita Bueno Dejen les explico Acabamos de salir del IHAP ¿Verdad? Pero nomás nos comimos Amigas Ay, espérame Mira, mira mi apple juice Esta de pollo Ajá Esta no nos sale la apple juice Por el popote sale Ajá Mira Bueno Como sabíamos Que íbamos a ir a comer Con los papás de pollo Nos comimos nomás Una crepa Para cada quien Pero Como teníamos mucha hambre Ya es tarde Y apenas están haciendo La carne y todo Pues quisimos Que el niño comiera También No sé si Les platicaste Que chocaste En el vlog Bueno Lo que tengo grabado Sí Pues sí Estamos en la VEN Nos van a dar un carro de renta Hoy es sábado Y nos van a dar Yo Bueno Nos vamos a ir por el carro de renta En lo que el otro carro está listo O a ver ¿Qué pasa? Ojalá que sí tenga arreglo No Nos vemos ahorita Hola amigos y amigas Aquí estamos Aquí está Leo Diles hola Leo Hola Acá por voltear la cámara Para que te vean Aquí alguien Hola Hola ¿Qué está buscando? ¿Qué está jugando? Es con este juego Sí Pero Bueno ¿Qué estamos haciendo hoy? Aquí hay algo para pintar Pues supuestamente Bueno Supuestamente no Nos quedaron Y barro Ya no tenía arreglo Desgraciadamente Me hicieron Pérdida total Y bueno Por esta razón Me dijeron Que viniera a recoger las cosas No hay algo para pintar A ver Que Muy bueno ¿Qué está grabando? Hola Amigas Aquí estamos A ver Diles de Vivergum Ok Gracias Amigas Suscríbete a mi canal Hace la bell Y No olvides De darle like Y suscribirse Adiós Bye Bien padre Hay unos audífonos tirados Disculpen Nomás quería Platicarles del carro Fue una pérdida total Nos dijeron Y No sé muy bien ¿Qué vamos a hacer? Estoy esperando Que me llamen otra vez De la seguranza Si alguien sabe Pues No Como Ay no Es un rollote Amigas Porque te tienen Que tienen Ellos que llamar A otro lado Y luego Tú tienes que llamar A otro lado Y luego depende De las seguranzas Que tenías En tu En tu Como en tu Carro pues Como yo tenía La de bumper To bumper Pero no sé Si esa sea La misma De que Gap O sea Nunca Me había pasado esto Bueno Aquí está el ángel Ya Hola Y yo Tengo algo Para mi papá ¿Quieres verlo? ¿Estás preguntando Para mí? Porque Ya lo vi Gap Gap Ok El Gap Gap Ok Pues Este Ángel Toda esta semana Va a salir temprano Porque son Las clases De Minamonday Que le llaman Y porque Tienen finales Y ahorita Llegó Y vamos a Comer Y Vamos a ver The Good Doctor Miren Ángel Agarró esto A su papá Mi Mi Su amiguito Los está empezando A hacer Oh Es Sparkles Look And Es para la carne Es para Para su barbecue Cuando está haciendo barbecue Tenga con que voltear la carne Y todo es fierro Y aquí él escribió Para mi papá de ángel Pero escribieron ángel mal Pero bueno Pero bueno Esto se lo agarró ángel a su papá Está bonito pa Bueno amigos Nos vemos al ratón Todavía no armo las mesitas Ustedes creen De pensarlo Quiero morir Este pollo Se está vendiendo Unas deliciosas Bueno No sé si están deliciosas Porque yo nunca he probado Estas tostadas Apenas voy a hacer Mi prueba de fuego Ahorita Diles de qué son Tus tostadas Son buenísimas Son tostadas de jamón Con crema Mayonesa Bueno eso es mayonesa Y le está poniendo Jamón Ok Entonces yo voy a pedir Y claro Le preguntamos a Leo Si quería y dijo que no Y ella dice que siempre sí Ok You're just on time Así que a ver Qué tal amigos Ahorita les decimos Tú eres el DJ Tú eres el DJ Sí Él es el DJ de la noche Que está poniendo la música Amigas Si ocupan un DJ Búsquenlo Mándenle mensaje Y él va a tocar a sus padres DJ Leo Morales Papi Tú te pidas López o Morales O López Morales López López no más Malo Amigas Esta es la hora de la verdad Que escoges Leo está haciendo berrinche Para que lo miren haciendo berrinche también ¿Te calmas? No ¿Quieres uno o no? No yo quiero Que yo quiero verlo Vamos a verlo Porque mira Pero tú papá y yo queremos ver una película Compré uno Mira Compré algo Mira Bueno Voy a probar Las tostadas de jamón Y a ver qué tal Ok amigas Voy a probar Las tostadas Del pollo Vamos a ver Vamos a ver qué tal Déjenme pongo sal Pues prueba primero Espérame Ok Vamos a probar Ey ya no estás peleando Ni de contestón Ya me estás haciendo enoja Ya te Estamos viendo De contestón Quien se puede Ni guay A comer Se dice que la belleza está en todas partes Y que solo hay que estar en el contrato Levanta más el aire Y que está más arriba en el aire Un poquito más relajadito ¿Listo? Porque la ruta Así es Perfecto Me sabe como un sándwich en tostada ¿Verdad? Una luz que nos favorece Una sonrisa que nos tostó Sí sabe como un sándwich Sin pan y en tostada Así me sabe Está bueno Está bueno Esto es más para Más saludable Yo me imagino que esto es como ¿Cómo se llama? Snack Pero Como un No sé Como No sé Está bueno Está bueno Nunca había comido Pero está bueno ¿Está bueno no? Vamos a ver una película Que se llama Yo no sé en México ¿Cinderelo? Ah pues A ver qué tal Saludos Amigas ¿Cinderelo? ¿Cinderelo? ¡Cinderelo! Gracias.